Jamás diría que hay una cláusula de 12 millones de dólares que Nodal tiene que pagar si no es infiel Ángela. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas flores? La veo muy contenta. No puedo decir la verdad, aunque a mí la prudencia ha sido siempre larga. Su virtud, es su virtud. Exacto, Carla Goretti, se nota que eres estudiada y aprendida. Les cuento que yo fui la verdadera madrina de la boda de Cristian Nodal con Ángel Águila. Yomari fue así, pero porque yo lo llevé como mi asistente. Ah, Yomari. No, porque fui invitado por la dinastía Aguilar. ¿Te cortaste el cabello? ¿No tienes más largo o qué? Estás raro con él, pero estás bello. Yomari, Yomari, te veo nervioso. Súper nervioso. Tengo fotos reales. No, no lo entiendo. Fotos reales, pónganlas. Yo sé que los mentíes. Yo también estaría nervioso. Los mentíes a todos. ¡No, mira, mira, mira! ¡Ahí está! Y con Ángel, con mis fotos. O sea, editaste la foto y con mis fotos. Yo la foto que vi con Yomari no sale usted. ¿Por eso? ¿Por qué no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¡Qué ridícula que eres! ¡Ridícula tú! ¡Ahí está, gente! ¡Mira! ¡Mira! Oye, como si fuera la mamá, la segunda mamá. Como si fuera la segunda mamá. Y esta, miren, yo convencí a Pepe que sacara esa foto, que fue la foto que... ¿Quién creen ustedes que llevaba a Carton y quién? No la llevó en un avión. Lo llevé yo. ¿Cómo? Lo llevé en mis piernas. Así lo llevé. Lo llevé. Y fue espectacular. Yo, por ejemplo, no voy a decir como este que dice todo. Yo jamás diría, jamás diría que hay una cláusula de 12 millones de dólares que uno tiene que pagar si le es infiel ángela. ¡Ah! No lo diría jamás. Yo jamás diría como diría este que el vestido sí lo compró bien barato y llegó por correo. Jamás lo diría como lo diría este que pasa. Al expreso. Era vintage. Yo, Mary dijo que era vintage. Eso lo dice él por decir. Jamás diría. ¿Sabes lo que es vintage tú? ¿Eres vintage tú? Vintage tú. Oye, no te metas conmigo, que yo sí protegía. Voy con esto. Voy con esto. Por ejemplo, yo jamás diría que los aretes que se puso Ángela no eran de doña Pártir, para descanse. Fueron míos. Yo se los presté. Este anillo, por ejemplo, me lo dio a Pepe para que no contara nada de la boda. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No sé, pero debe tener un valor muy grande porque me lo dio sentimental y afectivo. Total, era lo que quería decir. Entonces, pregunta, ¿a qué fue yo, Marín? ¡Andrés es tonto mío! ¡Andrés es tonto mío! Ahí estuvo. ¡Meche! 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 No, entonces, ¿qué pasó con las fotos que hemos visto? Porque en todas las que han salido públicas, usted no sale. Porque me han hecho Photoshop todos los periodistas envidiosos que no invitaron a ninguno. Me borraron. Pero ahí está la realidad. Y ahora los dejo porque voy a resolver qué voy a hacer para los latindramis de este año. ¿A quién se lo llevan? ¡Francita! ¡Para eso sí vas! ¡Francita! ¡Que son aquí! ¡Porque son aquí! ¡Francita! ¡Piago! ¡Ya estoy! ¡Ay, se casa, mira, se casa! ¡Alan! ¡Alan se me hagan! ¡Que te las me hagan! ¡Hola, marina! Ya, ya. Eso lo más fuerte ya. ¿Por qué no mentiste? ¿Sois tan fáciles de mentir? ¿Sí? Menos mal que tenemos a Meche que nos aclara todo. Easy people to like. ¿Por qué no dijiste que Meche te había llevado entre sus piernas? Porque me parecía como downplay myself. Espectacular todo. Esto está bueno, porque ya se filtra un video de Ángel Aguilar y Cristian Udal en su luna de miel. Claro que sí, hay que vivir el amor. Los recién casados fueron captados por primera vez disfrutando en su luna de miel. En un lujoso yate, en una playa mexicana, en Los Cabos, señores. Baja California Sur, un lugar conocido por sus bellas playas y lujosos resorts. En el video pueden ver a Ángela y Cristian preparándose para zarpar en el muelle y navegando por el mar de Cortés. El mar de Cortés es uno de los océanos más bellos, o sea, es hermoso ese lugar. Y en sus respectivas redes sociales, tanto Ángela como Cristian, pues como confirman que están juntitos y disfrutando de las olas. Además, ella publicó una imagen del mar y otra donde se ve abrazando a su esposo. Y él, un video con el océano de fondo invitando a sus fans al concierto que ofrecerá en Mazatlán este próximo 3 de agosto. Bueno, Nodal... Y ahí está abrazando a su amado. Claro que sí, cómo no, qué ricos son esos momentos. Entonces, Ayben Nodal, por su luna de miel con Ángela, ha cancelado su concierto de este viernes, se entiende, ¿verdad? En Tepic. Y se sabe que el concierto fue cancelado por cuestiones técnicas. Sin embargo, ya hay algunas personas que aseguran que la verdadera razón sería porque, bueno, él decide como que extender un poquito más su luna de miel. Claro que no. Bueno, pues gracias a Dios que tenemos a llamar de aquí para que nos aclaran. Sí, yo no creo que cancelaría por él. Yo sí creo que hay problemas técnicos. Porque ya Tepic está cerquita de ahí. Están ahí. O sea, yo me imagino que a ellos no les costaría nada armar su luna de miel basado en los compromisos que tienen. Imagínate si se casaron entre semana o los días que se casaron es porque no quieren cancelar nada de sus giras ni nada y todo se acomodó para eso. ¿Y a dónde van luego de ahí? Cuando estés con ellos, les preguntas y si quieren tradicen. Nunca están con ellos. Bueno, cuando vengan a Despierta América probablemente. Bueno, pero ahí ya están disfrutando. Te voy a decir una cosa. El Mar del Cortés es una belleza. Para los que no han podido visitarlo, les digo, es una de las joyas más lindas que tenemos en nuestro México. Puedes ver lobos marinos. Es impresionante la fauna marina. Es impresionante los colores, la calma, la tranquilidad. Es súper romántico. Así que las tampas, para nosotros es como el Capri de México. Bueno, y si ellos teniendo la posibilidad de ir a cualquier parte del mundo, escogieron los cabos, es porque es una película. Yo pienso que el mar es la forma más fácil de aislarte de la gente. Y ahí está perfecto. En un yate en el mar es la forma más fácil de que nadie te agarre fotos, de que te dejen vivir y de no tener cobertura. Y hay una isla, por ejemplo, ahí. Y si te vas, por ejemplo, a La Paz, de hecho es uno de los lugares favoritos de Luis Miguel. Es donde se acuerdan que su yate siempre estaba por ahí porque es uno de los lugares más bellos. O sea, es el lugar de los ricos y famosos, ¿verdad? Y hay un, si te vas a La Paz, Baja California, hay un lugar, una isla, Espíritu Santo se llama, que también es bello, los colores. Te digo, es que eso es donde vacacionan los... Yo creo que Ángela Más va a lanzar algo porque ayer puso en una historia que hace tiempo que les quería contar algo. Ángela. Ella puso, y yo me fijé... Y puso un corazón y unas notas. ¿Pero viste cuál canción es la que puso ahí? Somos novios. La de Armando Manzanero. Pero yo creo que va a poner algo, a lanzar algo. Pues no sé si va a ser una versión nueva de eso. El cobre. El cobre. Eso sería el final del mundo. Mira, mira cómo se calla. Yo sé lo que el mundo sabe porque puso ella la historia. ¿Por qué te pones rojo entonces? ¿Qué rojo? Si yo no me pongo rojo. ¿Qué me pongo a la cámara si me pongo rojo? Bueno, que vive el amor, el amor triunfo. Ahí está. Es el make-up. ¿Te pasa la maquilladora? ¿Quién se va a casar? Dicen por ahí. Hemos hablado de puro amor, ¿eh? Dicen, ¿verdad que sí? Sí. Cuando yo me case, yo... Dicen por ahí. Cuando yo me case, yo les digo y yo los invito. No me invites porque luego da cebo. Ay, sí, no me invito. ¿Verdad? Ni das regalos tampoco. ¿No vas a ir? ¿Es lo que digo yo? No me invitaría. Claro que no. Si tú mismo te acabas de dar una señal, claro que no te voy a invitar. ¿Y si yo me caso contigo? ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Cómo te voy a contar un hombre que estaba a la... Bueno, y tú aquí no me hago. ¿Qué de lo vas a decir? En este mundo se puede pasar todo. Ese día, opa, algo te pasó en la cabeza. Miren, esto nos da muchísimo, muchísimo gusto. Nuestro gran amigo, nuestro querido Toño Mauri, cumplió ayer sus 60 años. Imagínense lo que es para Toño Mauri haber cumplido 60 años. ¿Y por qué es tan especial? Bueno, saben que venció el COVID-19, se sometió a doble trasplante de pulmón, llegó a los 60, bendito Dios, rodado a su familia, recibió una felicitación muy especial de su hijo Antonio, quien le dedicó este emotivo mensaje. Imagínense, es una familia maravillosa. Ahí está su hijo. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Qué regalo poder llegar a los 60. Hoy especialmente le damos las gracias por tu milagro al donador y a su familia por darte la oportunidad de vivir. Te amo y te admiro. Gracias por cada momento, sacrificio, lección y tantas, tantas cosas. Como siempre has dicho tú, lo mejor está por venir. Muchas felicidades. Celebraron ayer en un lugar, mira, la verdad que me invitaron, en un lugar, un Miami Beach padrísimo. Muchísimos invitados, grandes amigos. No tuve la oportunidad de ir, perdón, ya le ofreció una disculpa porque tenía unos asuntos personales. Pero iba a ser una gran fiesta, fue una gran fiesta, 60 años. Y estaba muy feliz porque en su mensaje me decía, imagínate lo que es para mí, Alan, el haber llegado a los 60 años. Claro, Dios le dio una nueva oportunidad. Le dio una nueva oportunidad. Y para él me imagino que es como volver a nacer, ¿no? Así que felicidades para él en esta casa. Y aquí siempre te vamos a celebrar. Sí. Siempre, mi Toño. Siempre vamos a celebrar. Todos los años estaremos hasta 120. Ese milagro. Ese milagro. Claro que sí. Eso, ahí lo tienen. Miren, la historia que vemos en un golpe de suerte. Cada noche atrapa a la gente, señores, porque está muy buena. Así es. Oigan, nos encontramos con su protagonista, Mayri Millanueva. Y una de las cosas que le preguntamos es si ella, ¿qué haría? Si fuera verdad, para atrapar a un hombre que siente que es el amor de su vida. Ay, el amor. Vamos a ver qué respondió. No, yo creo que no existe la pelea con una persona. Tú estás con una persona porque coincides y porque quieres estar con esa persona. No hay por qué pelear por nada. Si esa persona se quiere ir, es libre de ir. Igual te amo, pero yo no voy a pelear por ti. O sea, jamás pelearía por una pareja. ¿Y cuál es el consejo de la actriz a las parejas que en la vida real están en crisis? Yo creo que para que una pareja funcione, tiene que ver mucho la forma. Y la mujer es súper intuitiva. La mujer nos damos cuenta de todo. O sea, los tenemos con lupa los hombres, por lo menos en mi caso. Yo me lo conozco. El tono de voz, la sonrisa, ya sabes, cuando es de mentiras, cuando es de verdad. O sea, tú ya te conoces a la pareja al cien. Entonces, pues es muy fácil caer en un juego a veces macabro. Entonces, cuando lo haces con amor y de verdad por el amor de que esa pareja crezca y te vuelvas más fuerte y fortalecer a la otra persona y fortalecerte tú y respetar mucho la individualidad de cada persona. O sea, ahí lo tienen, ¿eh? Ella dice que no hay que pelear por el amor porque eso se da entre dos. Pues es verdad, tú no puedes obligar a una persona que esté contigo si no quiere. ¿Qué es eso? Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Para qué obligar a alguien a decir si yo quiero que esté contigo? Si no quiero, no quiero. De lunes a viernes se lo tienen de ocho, siete centros. Sí que hay que pelear, hay que pelear por todo. Pero bueno. Ay, yo, Mari, tú peleas por todo, pero peleas por amor. Tú no lucharías por amor, pero sí. Tú pelearías por amor, yo, Mari. Valgo más, como dijo la gran no sé quién en España, valgo más por lo que cae o que por lo que hablo. ¿Qué? Eso no venía al caso. Sí, porque tú nunca has tenido que pelear para estar con tu marido ni nada. O sea, para resolver una situación, sí, pero no para que él se quede conmigo. Si se quiere ir, bye. ¡Eso! Seguro que han visto el pan con crema de maní y lo han probado, pues ahora hay un nuevo reto que lo involucra. Se llama el Peanut Butter Challenge, que consiste en jugar el famoso TikTok con pelotas de ping pong. TikTok con la propiedad. Para poder pegarle la pelota, por supuesto, en este pan untado de Nutella o mantequilla de maní. Y este lo tenemos que probar. Tania de Carmona, Tania de Carmona. ¿Quién quiere participar? Tú, no, no, Arturo Carmona. Tania de Carmona, ya, mamacita. Aparte, Arturo, mándale un saludo a Arturo por aquí. Aquí, saludo a Arturo. ¿Quién una batería? Le damos un date con Carmona. Amores que matan, papá. Sí, así que te vean. Esa cinturita de avistad. Le dice Tania, ¿cuál? ¿Quién uno? Ok, fíjelo. Venga, déjeme. A ver, a ver. A Tania, tú también, tú le dame. ¡Bien! ¡Bien! Tania está rostísima, miren. ¡Aca, mira la primera! ¿Pero quién gana si necesita votar? Tienen que votar. Tienen que votar. Tienen que votar. Tienen que votar. ¡Ah! Tienen que votar. Yo opino. ¡Dale, Lífram! ¡Dale! ¡Dale, Lífram! ¡Dale, Lífram! ¡Dale, Lífram! ¡Dale, Lífram! Escúcheme. ¿Puedo decir? ¡Dale, Lichuru! que son pelotas de colores para que gane